Alta reina del carmenio, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmenio. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmenio. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmenio. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios, que salve María, del Carmen de ella, salve estreanza mía, salve la verdad de amor. Día décimo octavo Santísima Virgen del Carmen, ¿qué diremos de los estupendos prodigios que vuestro escapulario ha obrado en las aguas, ya cambiando en plácida calma las más furiosas tempestades, ya sacando a salvo a los miserables náufragos, ya librando de la profundidad de los pozos o de la rápida corriente de los ríos a los que ya cayeron en ellos? Oh, qué consuelo para vuestros devotos e hijos el poder contar con vuestro amparo, oh Madre del Carmelo, en semejantes riesgos, que os invoquemos siempre en todas nuestras necesidades y dignaos atendernos en ellas. La Santísima Virgen del Carmen y su trato y compañía. Qué honra y qué consuelo para un carmelita y lo mismo para un cofrade el poder decir a cada momento la Virgen del Carmen está conmigo, con su santo escapulario me está comunicando el ardor de su espíritu y el amor a la virtud. Sí, porque la Virgen es reina de todas las virtudes, ya que todas las tiene y en todas se aventajó, como dice santo Tomás. ¿Qué me podréis presentar más perfecto? exclama san Juan Crisóstomo. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni los mártires, ni los tronos, ni las dominaciones, ni criatura alguna, ya sea visible o invisible. ¡Qué preciosas! ¿Y cuántas son tus virtudes? ¡Qué plenitud de santidad la que con ellas se forma! Y que todo eso lo tengo yo tan cerca de mí por el santo escapulario. Y de que lo tengo no hay que dudar, ya que de esta presencia de la Virgen y de esta su espiritual y amable influencia en mi alma, me asegura la misma celestial Señora al decirme que su escapulario es señal inequívoca de salud, debido a su compañía y amable presencia por medio de tan santa librea. ¡Oh bendito escapulario! ¡Y bendita la hora en la que me lo impusieron! ¿Cómo he podido pasar tantos años sin él? Años infelices para mi alma e infructuosos para la vida de mi espíritu. Yo os detesto. Compañía bendita e influencia bienhechora de mi Madre y Señora, la Virgen del Carmen, ¡jamás me desampares! Ejemplo del día En una de las habitaciones de una casa en Madrid se encontraba hace unos años un enfermo de cuerpo y alma, pues estaba tísico, rematado, próximo a morir y hacía cerca de 20 años que no se confesaba, ni ahora quería tampoco confesarse. Hasta allí fue un Padre Carmelita, Fray Evaristo de la Virgen del Carmen, llamado por Don Rodrigo Nocedal. Fueron no pocas las dificultades que el Padre Carmelita tuvo que vencer para que la mujer del enfermo le dejara pasar siquiera a imponerle el santo escapulario. No sé qué clase de sustos y temores infundió el demonio en el ánimo de esta infeliz mujer, que se va a asustar, que está muy débil, que le acaba de dar un fuerte vaído, que de ninguna manera… Todas estas eran las excusas que repetía una y otra vez. Por fin, vencida de los ruegos y súplicas del Padre Carmelita, entró éste, le impuso el santo escapulario y aunque el enfermo no se quiso confesar, el Padre se marchó tranquilo a su convento, confiado en la Virgen del Carmen. No tan pronto, sino después de algunos días, fue cuando llamó al que le había puesto el escapulario para confesar, viendo que a toda prisa ya se moría. Pero he aquí un nuevo prodigio, porque el Padre Evaristo estaba predicando en otra ciudad y el enfermo no quería confesarse más que con él. Fue grande el apuro de la familia del enfermo, viendo que el Padre no venía y el enfermo se moría sin sacramentos, pues los médicos decían que se moría de una hora para otra. Pues fue tan bondadosa la Virgen del Carmen que hasta este peligroso capricho del enfermo quedó satisfecho y cumplido, pues el Padre, a pesar de la tormenta que cayó aquella tarde, vino desde la otra ciudad, sin serle amado y como empujado por una fuerza interior, según él dice, y pudo confesar a este moribundo, que aquella misma noche murió besando el escapulario de la Virgen del Carmen, después de recibido los santos sacramentos. Así lo hizo y al morir, dice el Padre que le conmovió ver la fe y el amor con que besaba el Cristo y el santo escapulario. Rosa del Carmelo, perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del Mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezando a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, 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 Ave María. Por amor a la Virgen del Carmen, al dar la hora del reloj, rezaré un Ave María, es decir, cada hora. Oración final Santa Madre mía, excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, Tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por Tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros Su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. Es el santo escapulario de nuestra Reina Iris de Paz, que nos brinda en los peligros su cariño maternal. Canta, canta Carmelita a tu Madre Celestial, a la Reina del Amor por ti candelo, a la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima del Carmen.